Bueno amigos, en su programa Más Que Estilo tenemos un invitado especial y un tema superinteresante. Romel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Romel Mandujano, eres director de operaciones y académico del grupo Harmon Hall, ¿es correcto? Es correcto. Romel, siempre la gente cuando inicia un ciclo, inicia un año, uno de sus propósitos cuando se come estas uvas es aprender un idioma, perfeccionar el inglés y se quede en el camino. ¿Qué es lo que está ofreciendo Harmon Hall? Bueno, Harmon Hall ofrece sin lugar a dudas una serie de programas académicos que les van a hacer desarrollar todas sus competencias lingüísticas, que no nada más aprendan el idioma inglés, pero que lo perfeccionen y que realmente pueda ser un vehículo para lograr todas sus metas. Entonces la clave está en pensar en inglés, no aprender el idioma. Claro, sí, hay que pensar en inglés y obviamente entender que el idioma inglés te va a ayudar a cumplir tus propósitos. Es la segunda lengua para hacer cualquier cosa en el mundo. Sí, claro, realmente desde hace muchos años venimos hablando del tema de globalización y hoy en México cada vez más es más claro, más cristalino. Tenemos mucha inversión extranjera de otros países, no nada más de Norteamérica, pero de otros países y realmente ellos no hablan español, nosotros no hablamos de Norteamérica. Pero se homologan en el inglés como el chino, que están cursando el pasto. Entonces aprender inglés no nada más te ayuda a cumplir la meta de aprender el idioma, como tú bien lo comentabas, pero cumplir otras metas como mejorar tu leo, mejorar tu pronunciación, graduarte ya de la universidad, entrar a la universidad. El inglés se utiliza para muchísimas otras cosas, hacer el viaje que tanto has buscado. Romer, platícame algo, seguramente ustedes deben tener algunos datos, algunas investigaciones. Mucha gente se propone estudiar en inglés siempre a principios de año, pero desiste. ¿En qué varía, cuál piensan ustedes qué es lo que sucede en esa parte? Bueno, generalmente sí puede bajar un poquito la motivación que tiene la persona. Hay veces que la gente a veces no se puede encontrar en el entorno idóneo para aprender inglés. Entonces, nosotros hemos trabajado ya en prácticamente 50 años que tenemos en el mercado, porque el próximo año vamos 50 años mejorando y perfeccionando el entorno idóneo para poder aprender inglés. Entonces, este año también estamos incorporando un nuevo elemento que tiene un componente online, en donde aparte de tus clases tú puedes ir, acceder a salas, a nivel mundial, practicar, tener exámenes adicionales, práctica de vocabulario, juegos, etcétera, que complementan tu experiencia en el salón de clases. Y creo que para el 2016 puede ser una experiencia muy favorable para todas las personas. O sea, viéndolo en términos prácticos, ya no habría pretextos para no cumplir esa meta de la última uva que siempre dices, quiero aprender inglés. Exacto. El próximo año, 2016, cero pretextos para aprender inglés y a los que ya tienen cierto conocimiento, seguirlo perfeccionando para que tú puedas acceder a mejores oportunidades laborales y de educación. Oye, Rommel, ¿cómo logran generar esta red de espacios para Jarmulón? Pues mira, te comento, nosotros este año abrimos nuestra escuela número 100. Tenemos 100 escuelas a nivel nacional y una en Guatemala. Tenemos presencia en 52 de las ciudades más importantes en todo el país y presencia en todos los estados. Este año solo abrimos cuatro sucursales nuevas también y el próximo año vamos a seguir creciendo. Entonces tenemos alcance y tenemos un nivel de penetración que realmente nos permite ofertar a toda la población en general. Rommel, si alguien quisiera tener información para tener estos planes, ¿cómo se localizan ustedes? ¿Cómo se contactan? Claro, nos pueden contactar en la página de Jarmulón, www.jarmulón.com. En Facebook estamos en Jarmulón Hall y en Twitter nos pueden seguir en Jarmulón We Are. Y también estamos en nuestro call center en el 5211-2020 y con gusto les podemos dar información y todo lo que necesiten para que vivan la experiencia Jarmulón Hall a su nivel máximo. Rommel Mandujano, queremos darte las gracias por estar con nosotros y decirle a nuestro auditorio que Jarmulón Hall va a regalar unas becas para la gente de más que estilo. Es correcto, vamos a regalar 5 becas de 2 meses cada una para precisamente toda tu audiencia y que puedan disfrutar de la experiencia Jarmulón Hall con todos los elementos que estamos lanzando para 2016 y que realmente cumplan todos sus propósitos con las 12 UBs con tu comentario. Señor, le damos las gracias y decirle a nuestro auditorio que ya no hay pretexto para que aprendas la segunda lengua. Continuamos. Bueno amigos, continuando en su programa Más Que Estilo y en este año que está iniciando hoy tenemos un invitado especial, Alberto Rivera. Alberto, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Oye Alberto, cuando inicia el año la gente se pone como propósito bajar estos kilitos de más, hacer ejercicio y sé que tú tienes una alternativa por donde puede combinar todos sus elementos. Platícanos del concepto de la manta. Correcto, bueno pues a la manta se encuentra ubicado en la zona de Santa Fe debajo del Hotel Fiesta Americana y es un concepto de deporte pero a la misma vez donde también tenemos yoga y un deli funcional donde puedes comer bien para juntar todos estos aspectos en una vida saludable. Ahora, el deporte del cual les voy a platicar es la escalada. Sí, que es lo que tienen, un muro. Tenemos un muro de escalar de alrededor de 300 metros cuadrados y es un deporte que en el momento que te pica el bicho la verdad no lo puedes soltar. Es una modalidad que se llama boulder o bloque, como lo conocemos y básicamente es la modalidad escalada más limpia que existe porque solo estás tú y la roca. Y en este caso en un aspecto indoor que es el muro. De esta manera el bouldering básicamente lo que es, es te pone, te reta con técnica y esfuerzo subir ciertos aspectos o ciertos problemas que así se le llaman la roca. Oye Alberto, otra cita es una palabra importante que me gustaría preguntarte. Cuando me dices técnica, ¿tienen gente que asesora a la gente que lo va a hacer por primera vez, que los va orientando en términos de que no se lastimen los músculos, no sé, alguna caída? O sea, ¿cómo combinas este extremismo por un lado y quien quiere y ustedes cuidando la técnica y el cuidado? Sí, de entrada el gimnasio en sí tiene unos colchones que son como de alrededor de como 70 centímetros para cualquier tipo de caída que puedes llegar a tener, ya que no hay cuerdas ni nada y el muro llega a medir alrededor de 4 metros y medio, es un punto más alto. Ahora, el staff que tenemos es gente altamente capacitada, que otorga cursos para principiantes, también para unos cursos avanzados si lo quieren, pero más que nada están en el gimnasio alrededor de todo el tiempo para estarte cuidándote, dándote tips o si es una clase personalizada. Oye Alberto, estos conceptos de muro y deportes extremos en house, cerrados, controlados, con climas, se están poniendo de moda, a mí me gustaría saber dentro de tu diferenciador, estás integrando más elementos, ¿cuáles son los que hay que destacar más para que la gente pueda enamorarse de la manta? Pues más que nada, la calidad del muro, uno, nosotros los muros, hay varios casas de escalar o escalódromos en México, son chicos normalmente, pero ya con el crecimiento de este mercado y el enfoque al deporte que se le está dando, hay mercado y hay más gente que lo pueda hacer. Los muros nosotros los trajimos de Bulgaria. Y son de altísima calidad, es una empresa que se llama Hualtopia, los mejores muros alrededor del mundo son de... Ellos los fueron los programas. Entonces tuvimos la gran fortuna de trabajar con ellos para crear nuestro concepto y eso de entrada nos da un gran atractivo. Además de que tenemos un salón de yoga y yengar, esta modalidad de yoga se dedica a la alineación, a la precisión y también como la atención al detalle. Entonces es un concepto muy integral, alimentación, ejercicio, relajación, alimentación y todo eso. Oye, tengo entendido, y esto sí es importante, que estás en una de las zonas con mayor crecimiento de piscinas, que es en Santa Fe. Es una alternativa para la gente que no quiera salir de esa zona. 100% y la verdad, mucha de nuestra clientela nos llegan horas de tráfico, ¿no? Que no se quieren botellar en esta salida de Santa Fe o en esta entrada y es por eso que también tenemos regaderas y tenemos vestidores para hombres y mujeres con lo que pueden contar para si quieres llegar antes de la oficina y llegar a una escalada y algún desayunito y después un regaderaso ir a trabajar. Evitar el tráfico, hacer ejercicio y hasta descansar y relajarte. Exacto. O antes de llegar a casa, sales a las 7 a la oficina y no quieres echarte una hora, hora y media del tráfico, echas esa hora y media escalando, echas un regaderaso y te vas a casa. Oye Alberto, si alguien quiere tener contacto con ustedes, ¿dónde los localizan? Nos pueden localizar directamente en nuestra página web, es adamanta.mx En Facebook también salimos como adamantamexico o en Instagram que es arroba adamantamx Alberto, queremos darte las gracias por estar con nosotros. No, se los agradezco muchísimo. Y decirle a nuestro auditorio que estos kilitos de más, estos buenos ánimos de empezar en el gym, bueno, tiene una alternativa y más que estilo, tendrá una oferta para que pueda visitar el lugar de Alamanta. Continuamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.